Ay, 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 en mi despido sigue en medio yo Bueno, te sigo, te persigo, ¿dónde estás? Besas me llenen y me quieren, me hacen saltar Me falta el aire, but I like it Ay, 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 ay Se pega una dolorosa, no deja pensar La duraba que viene ya Toque punzante y alésteate y un severo shock La fiesta empieza tú y yo Ah, ay, 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 ay Y sigo por todo el día Que se ha jugado Y sigo por todo el día Tengo alivio al verte Respira y te quiero más Y sigo por todo el día Que se ha jugado Tengo alivio al verte Respira y te quiero más Me llevas a estar en infierno Mierda se la bugar 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 Gracias por ver el video.